¿Qué tal mi gente? Yo soy el Jefe del Anillo y el día de hoy vamos a hacer una comparativa con estadística de YouTube. A ver quién gana más dinero en YouTube, a lo Fokker Radio o Telemicro. Señores, esta comparativa la hacemos gracias a que muchas personas viven comparando el estatus de Gómez Díaz y del señor Santiago Matías a lo Fokker. Al día de a lo Fokker Radio Show, vemos que la mayoría de sus videos le cogen millones de views, siempre le cogen más de medio millón de views la mayoría de videos que sube a lo Fokker Radio Show. Pero debemos tomar en cuenta que él no sube tantos videos como lo sube la plataforma de Telemicro. Sabemos que su fortuna está valorada en YouTube de más de 2 millones de dólares desde que empezó en el 2013. También debemos de recordar que la plataforma de Telemicro entró en el 2014 a subir videos en YouTube, o sea que a lo Fokker le lleva un año. Eso no quiere decir que sus videos dejan más que la plataforma de Telemicro. Si podemos ver el patrimonio de Al Fokker en YouTube, vemos que su patrimonio equivale a un 2.27 millones de dólares. Como podemos ver aquí, los suscriptores de Al Fokker Radio tienen 3.920.000 suscriptores y en reproducciones de video tiene 1.124.848.966 reproducciones de video. Como le había dicho, Al Fokker Radio creó su canal en el 2013 y tiene 3.920.000 suscriptores, como le había dicho. En la categoría de Telemicro dice que son noticias y política. Ahora vamos a hablar un poquito de Telemicro, a ver una comparativa según las páginas y estadísticas. El canal de Telemicro tiene 3.300.000 suscriptores y 18.081 videos, por el cual ustedes ven que no le cogen muchas vistas al canal de Telemicro. Pero debemos saber que toda la programación que se da en el canal de Telemicro, o sea, en todos los canales que tiene Telemicro, se suben a este canal de YouTube. Por el cual sube mucho más videos que Al Fokker Radio Shop, como podemos ver, Telemicro subió un video hace una hora, una hora. Van 3 videos que suben hace una hora, más 2 videos que hace 8 horas y el otro hace 9 horas, el otro hace 12 horas. O sea, que por hora o cada 2 o 3 horas, Telemicro está subiendo un video, porque eso es debido a tantas programaciones que tienen y tanto que tienen para subir a YouTube. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas de YouTube y su patrimonio. Vemos que tienen como suscriptores 3.330.000 suscriptores y en reproducciones de video tiene casi medio millón más que Al Fokker Radio. Por ejemplo, tiene en reproducciones 1.592.648.298 reproducciones en la República Dominicana. O sea, que le lleva bastante a el canal de Al Fokker Radio. Vemos que el canal de Telemicro se creó en el 2014, un año después de que se creara el canal de Al Fokker Radio. Vemos que su categoría dice entretenimiento, ya que suben demasiado contenido diferente alante del canal de Al Fokker Radio. Vemos que su patrimonio le gana con más de un millón de dólares al canal de Al Fokker Radio. Esto es una estimación que nos dan las páginas de reproducciones de video de YouTube, sabiendo ustedes que el canal de Al Fokker Radio tiene 2.000.000 y vemos que el canal de Telemicro tiene 3.21, o sea, un millón de dólares más que el canal de Al Fokker Radio. Vamos a hacer una comparativa en la última semana, los últimos 30 días y los últimos 3 meses. Vemos que el canal de Al Fokker le ha ganado en el engagement de YouTube. Por lo que vemos que en los últimos 7 días el canal de Telemicro tuvo 3.802.273 reproducciones de video. Ahí con sus ojos ustedes pueden ver que lo superó en los últimos 3 meses con más de 12 millones de views. Aquí no es grande la diferencia que tuvo el canal de Al Fokker, pero si podemos ver en estas estadísticas, el canal de Telemicro de por vida lo ha superado bastante. Ven donde dice que el canal de Al Fokker Radio ha ganado más de 2.27 millones de dólares y vemos que el canal de Telemicro ha ganado más de 3.21 millones de dólares. En esta comparativa no hay fallo, ya que es una página confiable en la cual se pueden medir los youtubers. Aunque Al Fokker sea mucho más famoso en la plataforma de YouTube o en la República Dominicana de manera urbana, sabemos que la pirámide de Telemicro es más grande y gana más dinero, por el cual Al Fokker todavía no se puede comparar con Juan Ramón Gómez Díaz. Todavía Al Fokker, Santiago Matías, le falta mucho para llegar a lo que es una plataforma tan grande como lo que es Telemicro. Yo sé que muchos van a objetar en este video diciendo que Al Fokker gana más dinero, pero no es así, señores. Esto solamente se lo estoy comparando en lo que es la plataforma de YouTube. Todavía en YouTube, la plataforma de Telemicro le gana a la de Al Fokker todavía en YouTube. Eso es sin mencionar que Juan Ramón Gómez Díaz tiene un canal internacional que es Telemicro Internacional, más varios canales más. Es dueño de Viva, de la compañía de telecomunicaciones Viva. Eso es para que ustedes no hagan una comparación, porque muchas personas están haciendo esa comparación, ya que dicen que el televisor no se usa si no es para ver YouTube. Aquí le estoy demostrando que YouTube todavía tiene a Telemicro en alto en la República Dominicana. Gracias.